Dale Wisa, le ganás de fácil Vos querés conmigo tu rima, gordo, amigo, me chupa el choto No me importa nada, gordo, no te digo lo mismo que al come, vos come empanada No es réplica ni repetida, pero se explica la peor batalla de tu vida Yo tranquilo te disparo, hace mucho lo contrito con el gordo de la plana Que esos puntos hoy todavía progreso, vos querés conmigo, aguanta la tona y el salio Sabes que voy a hacerlo hermano, no sofoco, la peor batalla sin rimas menos que nariz con poco Pero no importa, no me equivoco, vos querés entender la jugada, pero colega fuere foco Tiro el rap que tira, el rap adrenalina, querés seguir hermano, sabes que puedo hacerlo Sabes que puedo hacerlo así, hermoso el típico tranza que en la plaza vende de 10 Así que no me jodas, sabes que lo hago así, yo no tiro un fin y te sé yo que va a mí Sabes que puedo hacerlo y yo mato juventud, no me importa novatos sacar dos topos de mi crew Y así siguen, el rap se inhibe, no la describo, describo, que todavía es un pibe No, me quedo sin ahí Dale, dale, mandale instrumentales Aplausos ¡Aplausos! Dale, dale Po, 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 po Masacre mental, men Sabes que puedo hacerlo hermano, tengo mentalidad Te voy a ganar porque tengo la realidad Vos te crees evado, pero en la ciudad te conocen por el mocho internacional Ya no lo fuiste y no va a seguir siendo Porque aunque cambie la verdad va a seguir existiendo Sabes que puedo hacerlo hermano, por eso te alejaste de la rabia Y ahora estás vendiendo, cosa que va bien en la vida Ay, sí, tengo una moto y felicidad en salidas Ah, pero no es poco productiva ¿Sabés que puedo hacerlo? Soy un mocho a la deriva En este sombra de valle Tengo mi equipaje, ras con un mensaje Te enseñó todo lo que traje Pero este es el cobarde El perro, coraje Solo eso, solo tengo pa' decir Pero no importa, ¿sabés que no soy ducto? Este tiene los mochos y se quiere parecer a mí Pero no podés contra un toast Ey, perro, terminaste hace mucho Te digo tu estilo, me pareces algo trucho Yo vengo, te encabalgo, te digo, estoy hace mucho Vos querés conmigo, yo valgo mucho Vos valés poco, mi Twitter viene y yo a vos te descoloco Trajiste mucho, trajiste el pucho También trajiste la plata para el bizcocho Tranquila, yo vivo mi vida pleno Si vos vivís y me faneás es tu problema, men Yo te digo que la vivo bien tranquilo Me hago tatuaje y vivo la crema de tu sien, men No lo podés vivir, no lo podés hacer Vos sos un topo, hablando de mi vida Porque lo único que vas a hacer, no vas a crecer Hablando así, solamente en el progreso Hablas de mucho gordo, pero no al peso Yo te digo que el mío sí sube Pero la balanza gordo la partió en cuestión de peso Tomá, boys 1, 2, 3, 2, 1 Pasa, Luni Pasa, Luni Aplauso Aplauso, gente